Y en este final queremos honrar la memoria, saludar a familiares, amigos, personas cercanas del profesor José Colombero, quien dejó de existir hace algunas horas nada más. Alguien que siempre ha tenido mucho afecto a la hora de tratarnos en términos profesionales con nuestro espacio informativo, pero que además desde su tarea como director de la Escuela 614, la Escuela Técnica de la Ciudad, una de las escuelas técnicas de la Ciudad, hizo mucho, pero mucho, mucho para que se concreta el nuevo edificio de la Escuela Técnica número 614. Desde cuando estaba, por supuesto, allí sobre calle Castelli, hace ese nuevo espacio que está allí sobre calle Alberti en el sur de nuestra ciudad. Así que una gran pérdida, una gran pérdida. Una gran pérdida y bueno, desde nuestro lugar también recordarlo y acompañar a su familia en este triste momento. Exactamente. Un gran saludo a todos ellos.